Sí señor, este es un vendedor que salió preparado para no decir que no y toca la puerta de una casa un domingo por la mañana y abre un señor, dígame dice, mire caballero, hemos traído las últimas aspiradoras que salieron al mercado aspiran humo, aspiran ácaro, aspiran humedad dice, mi hermano, mire, yo no tengo tiempo tiempo, no se preocupe porque tengo relojes de cadenita, relojes análogos, relojes digital dice, no mi hermano, ¿sabe qué yo tengo deseo? De matarlo ¿Matarme? Tampoco se preocupe porque tengo calibre 38, tengo 45, tengo copeta 12 dice, no, denme un revólver y se lo pone en la mano, dice, pero no tiene bala a mí, tengo balas de goma, balas explosivas dice, no, denme una bala para este revólver y se lo pone, le hace así en el pecho al vendedor y cae el vendedor así en el jardín y se levanta y dice, también tenemos chalecos antibalas, magacordas, magalarga